¡Suscríbete al canal! El senador Alfredo Cornejo, que es el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Con él vamos a hablar después de conversar con el Ministro de Salud de la Capital, el doctor Fernando Quirós. Doctor, la primera pregunta que quiero hacerle es si es cierto que todos en algún momento, tarde o temprano, vamos a terminar contagiados de COVID. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias, Fernando. Lo que sabemos es que naturalmente, sobre todo en la medida que aparecen variantes cada vez más contagiosas, como es esta variante Ómicron, cada vez es más probable, más frecuente que la gente se contagie. Y eso, por supuesto que con la vacunación estás protegido por la enfermedad grave y mortal, pero eso con la sucesión de los años, eso va a ir ocurriendo. Es decir, a lo largo de los años todos en algún momento vamos a haber tenido COVID porque la enfermedad se va a transformar en una enfermedad endémica, donde anualmente vendrá con los virus respiratorios y algunos de nosotros nos iremos enfermando anualmente en pequeña escala. Como una especie de gripe, ¿no? Efectivamente. De hecho, el gran tema o la gran diferencia entre este virus y el virus de la gripe es que cuando este virus apareció, el 100% de la población mundial era susceptible a enfermarse. En cambio, el virus de la gripe tiene un montón de personas que tienen cierto grado de inmunidad según la variante que da vueltas cada año. Ahora, yo escuchaba a algunos especialistas decir que este es el tramo final, digamos, a los infectólogos, ¿no? Este es el tramo final del momento más duro de la pandemia y que posiblemente estemos atravesando el último tramo, digamos, difícil, complicado. ¿Usted lo cree así? Bueno, ese es el camino más probable, no el único posible, pero es el camino más probable, ¿no? Se trata probablemente, luego de esta ola de Omicron, seguramente entraremos en una fase de transición a la endemia. Es decir, de una enfermedad epidémica que cursa con picos muy altos como olas, como hemos aprendido, a una enfermedad que periódicamente en alguna época del año contagia a algunas personas. Esa es la transición de la epidemia a la endemia. Es muy probable, no, digamos, no es la única posibilidad, pero es muy probable que después de esta ola de Omicron, eso es lo que vaya ocurriendo a lo largo de nuestro otoño-invierno para el próximo, ¿no? ¿Pero ustedes prevén nuevas variantes? Digamos, nuevas variantes aparecen casi a diario. La pregunta es si va a aparecer alguna variante que sea de preocupación. Es decir, que además de ser una nueva variante, traiga una complejidad mayor a las ya existentes. Ahora, la tendencia ha sido a bajar la gravedad, ¿no?, de las variantes. Bueno, no, vos fíjate que hasta la variante Delta daba una enfermedad, era más contagiosa y daba una enfermedad más grave. Vos viste que hay tres características de las variantes en general. Si son más o menos contagiosas, si es una enfermedad clínica más grave o menos grave, si la enferma más el pulmón o menos el pulmón, y si es capaz de escapar a la inmunidad previa, es decir, a la inmunidad de las vacunas o de tu propia enfermedad previa con COVID. La variante Delta tenía cierto grado de escapa a la inmunidad, daba una enfermedad incluso más grave que las previas y era más contagiosa que las previas, es decir, una combinación bastante complicada. La variante Omicron es cuatro a seis veces más contagiosa que la Delta, es decir, amplió muchísimo su capacidad de contagiar, perdió cierto grado de afinidad por los receptores pulmonares, sobre todo tiene afinidad por los receptores de la BD superior, y entonces se hace una enfermedad más de la nariz y de la boca. Y por supuesto, además, se está corriendo en el mundo en un momento donde el mundo está más vacunado, con lo cual, además de que es un poco menos grave en términos de enfermedad pulmonar, se encuentra la sociedad con más inmunidad, con más vacuna, y por lo tanto da aún menos enfermedades graves. Eso, le iba a preguntar, ¿cuál es en este momento la ocupación de camas y de terapia intensiva en la capital? Bueno, nosotros en el subsector público tenemos 64 camas ocupadas en terapia intensiva. En el sector privado son unas 250 camas, para que tengas una, y poderle decir a la gente, para que tenga una relación con lo que fue previamente, en la ola de abril y mayo, que fue en la ciudad de Buenos Aires esta segunda ola, nosotros llegamos en el sector público a 450 camas. Hoy te dije que con tres veces más casos, tenemos 60, 65, es decir, que es mucho menos que la mitad, es una cuarta parte con tres veces más casos. Esa es la relación. En general, lo que nosotros tenemos visto con la vacunación y con la variante Omicron en la ciudad, es que el grado de utilización de las camas de terapia intensiva es un décimo de lo que fue la ola previa. La primera, la primera. La segunda. La segunda, la de Delta. Sí, en realidad no fue técnicamente Delta, fue la variante, ¿te acordás que la P1, la Brasilera? Bueno, en esa oportunidad tuvimos en el sector público 450 camas, en el sector privado 1.100 camas, ¿no? Es decir que las relaciones son más o menos de 1 a 10. ¿Por qué el gobierno, tanto nacional como de la capital, no ha vuelto a reinstalar la obligatoriedad del tapabocas? Bueno, en realidad el tapabocas es obligatorio en todos los escenarios, exceptuando cuando estás en el aire libre, caminando o moviéndote. Pero antes era obligatorio también. Claro, pero la única diferencia es cuando vos estás en el aire libre sin compartir o no estás en aglomeración de gente. Es decir, estás transitando por la vía pública de manera individual o con tu grupo familiar. De modo que en realidad el único escenario donde vos no deberías usarlo es cuando vas caminando y salís a pasear, a dar una vuelta caminando. Pero toda vez que vos entras en el interior o subís a un transporte público o en uno privado con otros no convivientes o entras a un negocio, en todo momento es obligatorio el uso de tapabocas. De hecho, vos fijate, Joaquín, que en general el tapabocas en la ciudad se usó permanentemente, ¿no? Pero en estas últimas dos, tres semanas has visto que casi todo el mundo lo usa nuevamente. Nuevamente, sí. En la calle no tanto. En la calle no tanto, pero ese es el escenario de menos peligro, ¿no? Ahora, ¿no hay una suerte de distensión en la sociedad? Es decir, como de que le perdió un poco el miedo al virus también. Bueno, yo creo que... Yo lo veo sobre todo en las fotos de los lugares de vacaciones, ¿no? Mar del Plata. Pero también posiblemente, digamos, en cierta gente joven y cuando están festejando, bueno, están en verano y venimos a la fiesta, ¿no? Bueno, ahí hay que discernir muy bien los diferentes grupos sociales y los diferentes momentos de la pandemia, ¿no? Yo siempre he dicho que la gestión de la pandemia es una gestión de un trauma social crónico. Es decir, no se trata solamente de la gestión de una enfermedad. Es el poder acompañar a una sociedad toda que ha recibido un daño social en todas sus dimensiones de la vida, económicas, sociales, afectivas y también sanitarias, y que uno tiene que acompañar a la gente a transitar ese dolor de la mejor manera posible. Y no todos los integrantes de la sociedad pueden cumplir con las mismas pautas y normativas. Y uno tiene que intentar empatizar y comprender esa realidad y proponer instrumentos de mitigación a cada grupo. Entonces, veamos un poco lo que vos decías. Después de dos años de las limitaciones que todo el mundo ha tenido, hay una necesidad de encuentro y de vinculación social muy alta. Entonces, la discusión no es si te podés encontrar. La discusión es darle a la sociedad algunos instrumentos para que lo pueda hacer de manera más segura. Llevar el espacio abierto, usar el tapabocas, en fin. Pequeños esfuerzos sociales que le permitan seguir su dinámica. Y luego con los jóvenes es un tema muy particular, lo hemos discutido muchas veces. Porque la pasan rápido a ellos. Pero no es solamente eso, y además que naturalmente los jóvenes tienen menos sensación de riesgo. Eso es parte de la evolución natural del ser humano. Pero además hay que entender que, sobre todo en la juventud, en los adolescentes y los jóvenes muy jóvenes, allí la socialización es parte de la construcción de su personalidad y su estabilidad emocional y psicológica. Al igual que en las personas muy mayores que necesitan muchísimo la interacción social para poder sostener su espíritu de vida. De modo que en esos grupos en particular hay que tener algunas estrategias muy focalizadas a la problemática particular y no alcanza solamente con mirar algo y decir eso no hay que hacerlo. Con esa mirada no alcanza. Hay que poder empatizar y comprender mejor el proceso biológico, psicológico y social que evolucionan y proponer algunas alternativas. Dialogar sobre cómo poder andar en esos caminos con cierto más cuidado del que a veces vemos, como bien decís vos, en la playa o en algunos lugares. Entonces, hablemos un poco de las vacunas. A ver, las vacunas tal como se están aplicando, me parece que hay una tercera dosis que se está demorando. En el país me refiero, ¿no? Porque veo el porcentaje, estamos en el 16, 17%. Obviamente eso incluye a la capital, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque por otro lado veo que el gobierno nacional dona vacuna a otros países. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, revisemos un poco eso, Joaquín, y sobre todo para comentarle a los porteños, porque es un poco mi responsabilidad lo que estamos haciendo en la ciudad. Primero, como bien vos dijiste, cada jurisdicción va a una velocidad determinada. La Ciudad de Buenos Aires está alcanzando el día de hoy el 26% de los porteños con la tercera dosis. Es decir, que está bastante más avanzado de lo que vos dijiste de promedio. Bueno, ahora, ¿por qué no vamos más rápido? Hasta hace tres semanas el criterio de vacunación nacional, por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, era vacunar a partir del quinto mes de la segunda dosis. Y no teníamos más personas que a un quinto mes de la segunda dosis. Es decir, lo que pasó en la práctica es que en las últimas tres semanas se cambió el criterio y de quinto mes se llevó al cuarto mes. Entonces, cuando vos pasás de un día para el otro, del quinto mes al cuarto mes, en ese mes, por cumplirse el quinto mes, había 700.000 personas. Que es lo que hoy tenemos en la ciudad, 700.000 candidatos, que ya tienen más de cuatro, que tienen menos de cinco, y que de un día para el otro fueron candidatos para ser vacunados. Entonces, lo que hicimos nosotros es fortalecimos los sistemas de vacunación y le decimos a todo el mundo para que sepa, todo el que tenga entre cuatro y cinco meses, a lo largo de los próximos 30 días, durante el mes de enero sobre todo, vamos a ofrecerle a todos ellos una oportunidad para vacunarse. Van a ser todos invitados, nosotros estamos ampliando mucho la capacidad de vacunación para que todo el que esté entre cuatro y cinco meses, en esos 700.000 que yo te contaba, tengan la oportunidad de vacunarse en las próximas semanas. Todo el que se ha vacunado en la capital, la verdad que te debe felicitar por la excelente organización del sistema de vacunación en la capital. Digo yo, porque yo me vacuno en la capital, no sé cómo es en las otras provincias, a lo mejor es tan bueno como acá, pero acá es muy bueno el sistema. Ahora, hay mucha gente trabajando, ¿no? Esa gente es permanente. Bueno, lo primero, déjame decir, es que es un esfuerzo de todo el gobierno de la ciudad, no solamente del Ministerio de Salud. Muchas de las personas que ves ahí son personas de otros ministerios que han tenido la voluntad y hacen el esfuerzo de dejar de hacer lo que... Ah, son voluntarios. Muchos son voluntarios del gobierno de la ciudad, que han decidido dejar de hacer lo que les gusta y para lo que vinieron al espacio público, y ponerse a disposición de la sociedad para acompañarlos y cuidarlos, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los trabajadores sanitarios son del Ministerio de Salud, algunos temporarios, otros definitivos, pero, digamos, es un esfuerzo muy colectivo de todo el gobierno en general. Siguiendo con el tema de la vacuna, las vacunas que conocimos y que están aplicando, obviamente no hay nuevas, ¿sirven, son tan eficientes como eran para las primeras variantes con estas nuevas o ha bajado la eficiencia? Por eso es un punto también muy importante, ¿no? Digamos, lo que sabemos es que para la enfermedad grave y mortal, es decir, para que la enfermedad no baje de la nariz y la boca y venga a los pulmones, con dos dosis de vacunas, dentro de los seis meses de la segunda dosis, en el periodo, porque después de los seis meses empieza a perder el efecto, ¿no? Empieza alguna pérdida mínima a partir del cuarto mes, del quinto mes, pero la pérdida significativa es a partir del sexto mes. Entonces, para las personas que tienen dos dosis, dentro del periodo de cobertura de las dos vacunas, para la protección de enfermedad grave y mortal, es muy buena para todas las variantes. Se pierde alguna pequeña proporción, muy pequeña para la variante Ómicron, pero es muy pequeña. Uno puede decir genéricamente, vos tenés dos dosis, por supuesto que podría ser dos dosis, podría ser una dosis y la enfermedad. La enfermedad funciona como una dosis de vacuna, si ya la tuviste. Entonces, las personas que tienen dos dosis de vacuna para la enfermedad pulmonar están todos muy cubiertos, baja entre 80 y 90% el riesgo de una enfermedad grave o de ir a terapia intensiva. No de no contagiarse. Claro. Eso está. Porque lo primero de todo es que te vacunas para evitar tener una enfermedad grave, ¿no? O para fallecer por la enfermedad. Ahora, para la variante Ómicron, que está contagiosa y tiene tanta afinidad para los receptores de las vías aéreas superiores, los anticuerpos que despiertan las primeras dos dosis no son suficientemente altos para evitar que te enfermes. Apenas baja 30% tu riesgo de enfermarte si tenés solo dos dosis. Ahora, si tenés dos dosis y tuviste una vez la enfermedad, es como si tuvieras tres y estás muy protegido. O si te aplicás el booster, el refuerzo, la tercera dosis, ¿no? Ahí ya el riesgo de enfermarte te baja 70%. Entonces, lo que se dice genéricamente es las dos dosis o una dosis más la enfermedad te protegen de una enfermedad grave la próxima vez que te enfermes. Ahora, las tres dosis te protegen para que te enfermes con Ómicron. Lo que no quiere decir que no la puedas tener porque te dije 70% de reducción. Hay una ventana de 30. Hay una ventana de 30. Pero como bien charlábamos, en general son cuadros muy, muy banales de muy pocos síntomas, a veces un poquito de agoteo nasal, a veces un poquito de cefalea, algo de cansancio, dolor de garganta, pero en general cuadros clínicos muy livianos. ¿Cada cuánto se van a tener que vacunar o nos vamos a tener que vacunar las personas? Bueno, todavía no está muy claro, ¿no? Lo que sabemos es que las tres dosis son necesarias hasta el día de hoy. Y es probable, pero es algo que todavía no ha corrido el tiempo para estar seguros, que esas tres dosis tengan una inmunidad y un conjunto de células de memoria para poder estar protegidos al menos por un año. Así que es probable que en el futuro, después de las tres dosis, haya un refuerzo anual, sobre todo en la época de otoño, en la época que se vacuna con la gripe. También es probable que la próxima generación de vacunas ya venga con una ampliación del espectro que despierta en inmunidad, sobre todo con estas nuevas variantes y demás que sean incluso más efectivas de las que tenemos ahora, ¿no? ¿Han tenido muchos casos acá en la capital de gente que ha reaccionado mal ante la vacuna? Digo, físicamente mal. Bueno, por supuesto que son vacunas muy inmunogénicas, así que despiertan mucho la inmunidad y también tienen sus efectos adversos, ¿no? La enorme mayoría de ellos son leves a moderados y ocurren entre las primeras 24 y 48 horas. Algún pequeño grupo, algunas vacunas, uno en cada 50.000, otros uno en cada 100.000, otros uno en cada millón, los efectos son severos, pero en general son vacunas muy bien toleradas. Hoy veía manifestaciones en toda Europa de los antivacunas, ¿no? Inclusive en Francia, en París, hubo una manifestación muy importante porque el presidente francés está decidido a vacunarlos por la buena o por la mala. ¿Acá hay un proceso así? ¿Hay un movimiento así? En la ciudad de Buenos Aires nosotros no lo vemos con claridad. Y vos fíjate los datos de la ciudad. Al día de hoy, 92% de los porteños ya se aplicaron en la primera dosis y 86% ya se aplicaron en la segunda. Hay 5% de diferencia que son los que están esperando el intervalo que se cumpla, ¿no? Pero 92%. Y vos fíjate, hay 3 o 4% de porteños que tienen menos de 3 años, con lo cual no se pueden vacunar. Es decir que el 95 o 96% de los porteños tienen la convicción de que la vacuna tiene sentido. Con lo cual el porcentaje de antivacunas no pasa del 5%. Es un valor extremadamente pequeño. En muchos países del mundo a veces del 20, del 25, del 30. Del 30, del 35. Sí, claro. Acá no es más del 5%. A nosotros nos parece que ese es un debate que verdaderamente no aplica al sentir porteño. Te quiero hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención lo que está pasando en los últimos días de esta violencia verbal o física de las personas con el personal sanitario. Y yo me acuerdo que en la primera época, todos nos acordamos, en la primera época había un momento al día en la tarde que le salían a los balcones a aplaudir al personal médico. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo creo que lo que pasa es lo que hablábamos al principio. Cualquier sociedad que la exponés a una catástrofe social multidimensional que dura dos años, los niveles de inseguridad, los niveles de inestabilidad emocional, los niveles de irritabilidad y los niveles de violencia frente al daño familiar, social, laboral, económico, digamos, todo, y por supuesto sanitario, generan que las personas tengan un grupo de, un estado de tensión social que hay que acompañar y cuidar. Primero hay que comprender el mecanismo segundo hay que acompañar y cuidar y por supuesto hay que, digamos, hay que dialogar con la ciudadanía sobre la necesidad del respeto y del cuidado mutuo, sobre todo con los trabajadores de la salud que son los que están poniendo permanentemente el cuerpo para cuidarlos, ¿no? Entonces, es entendible que la gente frente a la angustia, al miedo, tenga una reacción indebida, ahora hay que tratar de contener esas reacciones y direccionarlas a otro tipo de reacciones que no sean la agresión a otro y mucho menos un trabajador de la salud. Ahora, ¿hubo alguna reacción del personal de la salud además de una huelga que se convocó la otra vez? ¿Pero hubo alguna queja, digamos, a ustedes, al Ministerio? No, permanentemente. Yo recorro todo el tiempo los hospitales, a la unidad de febril y los centros de vacunación de testeo y permanentemente la gente te pide, los trabajadores te piden que los cuides, que los protejas, que hay cierto nivel de violencia verbal cuando alguien va a pedir algo que no le corresponde, no es la fecha todavía o no está en condiciones de hacerlo y recibe una propuesta de hacerlo en otro momento e inmediatamente se pone irascible. Bueno, esas son las cosas que los funcionarios y en particular es mi responsabilidad es tratar de cuidar y contener al trabajador de la salud pero también dar un mensaje a la sociedad de que entre todos tenemos que reflexionar y cuidarnos porque todos estamos haciendo un esfuerzo en un momento donde se comprende que todos lo estamos pasando mal. Y porque cualquier inconveniente además no es culpa de ese personal de salud que está ahí. Pero por supuesto. O porque le faltan instrumentos, porque le falta el personal por algo, pero no lo hace a propósito. No hace a propósito. Por supuesto que sí. También hay que entender que la sociedad tampoco tiene la culpa sino que tiene una reacción indebida en un momento digamos social y psicológico muy complejo. Entonces hay que tratar de acompañar a todos, a cada uno de una manera diferente. ¿Coincidís con esta evaluación que hacen varios, bueno, la Ministra Nacional de Salud, Carla Bisotti, dijo hoy que esta es una variante que tiene un pico rápido y después tiene un pico también, un descenso muy rápido de ese pico? Bueno, en realidad lo que han mostrado las diferentes variantes es que cuanto más contagioso es y más rápido asciende, más corto es el tiempo que dura. Eso ha pasado en general, ha sido progresivo, miras la primera ola de la segunda y la tercera de la ciudad, las primeras dos se ven bastante claramente. Y ha pasado en otros países, en Sudáfrica es el paradigma de eso, aunque hay alguna duda de cómo se registró la ola de Sudáfrica, pero también luego en Dinamarca, propio en Inglaterra, en Londres, en particular cuando están empezando a descender los casos, la mayoría de ellos han tardado cuatro a cinco semanas. Entonces, es plausible, es posible que esta ola verdaderamente en cada jurisdicción de la Argentina haga su aceleración rápida y en el periodo de cuatro a seis semanas tenga un descenso. Si el descenso va a ser muy rápido, va a ser más lento, hemos visto diferentes experiencias en diferentes lugares del mundo, yo sería más prudente, pero sí que la duración de la ola seguramente va a ser más corta. Es decir, que el otoño no va a ser ya un riesgo. No, nosotros esperamos llegar al mes de marzo con la totalidad de los porteños que así lo quisieron con la tercera dosis aplicada. Y así lo quisieron, te estoy hablando de más del 90% de los porteños. Es decir, que nosotros esperamos llegar al nivel a marzo y entrar en el otoño de alguna manera con un grado de protección inmune muy muy alto y esperamos que el otoño sea diferente. ¿Cuánto ha necesitado el gobierno de la capital en recursos para hacer frente a esto? Porque esto no estaba previsto en ningún presupuesto. Enorme. La inversión que ha hecho el gobierno de la ciudad en el sistema de salud y el cuidado ciudadano ha sido enorme. Cada año ha sido una proporción diferente. Hubo algún año que casi alcanzó un 30 o un 40% más que el presupuesto que tenía previsto. No solamente en inversión, sino en inversión en infraestructura, en obras, en instalaciones, en equipamiento tecnológico, luego un gasto corriente. Nosotros hemos agregado en el sistema de salud, hemos agregado unos 6.000 personas nuevas a trabajar. Es un número muy muy importante. Muchos de ellas ahora están viendo los concursos para que se queden definitivamente, sobre todo la enfermería hospitalaria. Luego hemos tenido gastos corrientes en términos de testeo. Fíjate que la ciudad está haciendo hoy entre 50.000 y 60.000 testeos por día solo el sistema público. Eso significa una inversión enorme a un servicio ciudadano que la gente también lo valora mucho, más allá de que hay días que tienen un poco más de espera, pero la verdad que valora mucho la accesibilidad a poderse testear. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional? Digamos, con las autoridades sanitarias y con el gobierno nacional. Lo que ustedes piden, por ejemplo, cuando ustedes dicen nos quedamos sin vacunas, necesitamos vacunas, la respuesta es rápida. Bueno, la verdad que no es... ¿Hay diferencia entre la capital y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? No, honestamente yo no lo veo eso, Joaquín. Digamos, nosotros hemos tenido un vínculo con el gobierno nacional, con el anterior ministro, con esta ministra, siempre muy profesional, entendiendo que tenemos miradas políticas e ideológicas a veces diferentes y que a veces no hemos estado totalmente de acuerdo con las medidas sanitarias, las hemos discutido de cara al público cuando no las hemos tenido. El caso de los clases, por ejemplo. Bueno, no solamente eso, hemos discutido siempre que la salida de la pandemia tenía que ser un poco más acelerada y más rápida. El tema de las clases fue bastante claro. La estrategia del diagnóstico definitivo por testeo, que nos hemos insistido mucho con ello. La estrategia de los hoteles iniciales para los repatriados cuando venían a la ciudad. Hemos tenido un conjunto de diferencias en términos de política pública. Pero la verdad que siempre entendimos que los ciudadanos en un momento de tanto dolor y tanta angustia lo que necesitaban eran ministros de salud que se pongan de acuerdo y trabajen juntos. Y lo hemos hecho siempre. Y la verdad que nosotros cada vez que hemos pedido el caso que decís vos, las vacunas, cuando hubo vacunas, la parte que nos correspondía a nosotros siempre nos las dieron en tiempo y forma. Una última pregunta. Siempre se habló mucho de Fernan Quiroz como candidato en la elección pasada. No te pregunté antes porque sabía que no lo ibas a poder candidato, pero ¿por qué no fuiste candidato? Yo dije en público estrictamente lo que sentía y pensaba. Yo he tenido una larga trayectoria académica y asistencial en el Hospital Italiano, todo el mundo lo sabe. Y en un momento de mi vida sentí que era momento de darle a la sociedad algo de lo que yo ya había hecho. Yo había hecho una carrera que la había disfrutado y tenía muchas oportunidades de desarrollo. Así que decidí vi en Horacio un líder que tenía la voluntad de transformar el sistema de salud, el sistema público en particular, y decidí dejar lo que tenía que estaba muy bien para ese desafío. En el medio de esa decisión aparece una pandemia. Entonces, siempre sentí que si yo había venido a hacer esto, el lugar donde tenía que estar era en el centro del problema. Y así fue lo que quise hacer. No vine por ningún cargo, por ningún reconocimiento. Yo vine a hacer una tarea, me encontré la tarea muy diferente a la que esperaba, me encontré una sociedad con mucho dolor, me costó muchísimo eso, procesarlo, pero cuando lo pude comprender me dediqué a intentar acompañar y cuidar. Te agradezco mucho. Por favor, gracias a vos. Después de una pequeña pausa, Alfredo Correjo. Bien, como les dije, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio del Senado, el senador Alfredo Correjo. Senador, la primera pregunta que le quiero hacer es si ustedes van a ir al diálogo con el gobierno aún cuando el gobierno no les muestre una propuesta al Fondo Monetario, que es lo que ustedes han pedido en un documento. Sí, sí. No, entendemos que no podemos, que no debemos negarnos al diálogo. Distinto es alcanzar un acuerdo, ¿no? El kirchnerismo en su ADN tiene no acordar, ¿no? Sino imponer y a nadie le escapa que el kirchnerismo es quien está orientando la política general del país y también el acuerdo con el fondo también, ¿no? Entonces, aquí no se ha mostrado no cuál es la negociación con el fondo, sino lo que no se ha mostrado cuál es el plan económico, ¿no? Es decir, cuando Guzmán dice tenemos diferencias, tenemos diferencias en el sendero fiscal, vaya, diferencia, o sea, es parte de una política económica, ¿no? El camino fiscal. Todos sabemos que en la Argentina el déficit genera deuda y genera emisión, o genera deuda y emisión, o genera deuda o genera emisión. Es decir, o sea, no es poca cosa, con lo cual es uno de los temas claves de un plan económico, un plan económico que debemos tener, la Argentina debe tener el gobierno o en acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, ¿no? Y me parece que esa es una de las preguntas concretas que hay que hacerle es qué tipo de acuerdo quieren llegar, cuál es la secuencia de ese acuerdo, si el kirchnerismo se ha obligado a pasarlo por el Congreso, lo cual es lógico, en general hay una autorización en todos los presupuestos de... La deuda externa es una facultad del Congreso. Es una facultad del Congreso, con lo cual no es muy novedoso eso, pero ellos han hecho un relato de eso, ahora tienen que pasar por el Congreso. ¿Cuál es la secuencia de ese acuerdo? Primero es un acuerdo con el staff técnico del fondo más el staff técnico del gobierno, es decir, con Guzmán, luego lo aprueba el BOR o luego lo aprueba el Congreso y después lo aprueba el BOR. El BOR es el directorio. El directorio del fondo. Donde está la representación del doctor Pace. Me parece que eso es una pregunta, aprovecho hacerla, pero debe ser imprescindible para conocer cuáles son los tiempos que maneja el gobierno y además una serie de cuestiones que son importantes de saber cómo están negociando porque lo que debe aprobar es la carta de intención y la carta de intención tiene detalles que no ha mostrado Guzmán aquí. Así que vamos a ver qué es lo que explica en esa reunión. Ahora, usted dijo recién que había una línea que se había impuesto en el gobierno. ¿Esto quiere decir que usted cree que la que gobierna es Cristina Kirchner, no Alberto Fernández? Es obvio que la orientación económica es la de la orientación de política del gobierno la marca Cristina, la ideología del gobierno de la marca Cristina. Es muy obvio, se nota en la política internacional, en los aliados que tiene el gobierno, privilegia aliados determinados, que es Nicaragua, Cuba, Venezuela. La orientación económica no es más, está todo el tiempo tironeando por el pensamiento de Kicillof. Lo que se está haciendo ahora, cepo cambiario, más impuestos y demás, es una política de Cristina, ya lo desarrolló Cristina en otros tiempos, patear los problemas para adelante sin enfrentar los subsidios eléctricos, subsidios, es una política de otro tiempo que va generando los problemas que se acumulan con posterioridad. En general no hay nada que no haya hecho Cristina en todo este tiempo, es decir, en las otras experiencias de gobierno de Cristina. Ella se saca la mochila, la lapicera la tiene Alberto, pero la verdad es que queda en claro que ella orienta ideológicamente al país y al poder político, ella es el poder político. Usted es senador desde el 10 de diciembre y además jefe del bloque de la oposición, ¿cómo es su relación con Cristina hasta ahora? No, no existe. ¿Nunca lo llamó? No. De hecho, yo no he estado en vivo y en directo con ella nunca, salvo en la jura y el otro día en esa sesión que para nosotros es frustrada la de bienes personales porque no alcanzaron el quórum según lo dice el reglamento. ¿Tiene alguna autocrítica que hacerse por esa senadora que pertenece al bloque de Juntos por el Cambio y que les dio el... No, pero no pertenece al bloque de Juntos por el Cambio, hay una corrección. En realidad entró como suplente de Inés Brizuela y Doria, la intendenta cuando asume de intendente ella era la suplente de la Rioja. Había ido en esa lista, proviene del peronismo, no del radicalismo, fue un aliado de Juntos por el Cambio hace ya cuatro años atrás y luego se ha movido con muchísima libertad. Pero la autocrítica, o sea, la pregunta a ver, nos refiere a ¿hay problemas de conducción y de organización y de liderazgo en los últimos 20, 30 días de Juntos por el Cambio? Sí, sí los hay. Y eso merece una autocrítica de varios de nosotros. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay algunas decisiones que se han tomado y no se han tomado en los órganos. Nuestra conducción es bastante informal, es la mesa de Juntos por el Cambio, no está formalizada exactamente, pero sí, de alguna forma, estos dos años en la mesa de Juntos por el Cambio se coordinaron las grandes lineamientos y fue bastante exitosa esa conducción colegiada, horizontal, que no había una única persona que mandara, llegó al triunfo del 12 de septiembre y al triunfo del 14 de noviembre. Y entonces se tomaron algunas decisiones, por ejemplo, pedir una sesión especial por bienes personales en diputados. Si no teníamos garantizado el número y demás, ¿para qué pedirlo? Ahí hay una decisión. Y después hay problemas individuales de gente que faltó, que tendrá sus atenuantes, sus razones, pero generaron esta zozobra. Pero ahí está el caso de los tres diputados que no asistieron a la sesión de la Cámara de Diputados y está también el caso de los diputados de los legisladores provinciales que votaron a favor de permitir la reelección de los intendentes. todo esto marcó un clima como de cada uno hace lo que quiere. Así es. ¿Eso se puede resolver? Yo creo que sí. Yo creo que estamos llegando al 2023 bastante mejor de lo que llegamos al 2015 por muchos motivos, experiencias de gobierno, los cuatro años del gobierno de Cambiemos yo los entiendo como un activo, no como un pasivo. Era una experiencia de cuatro años de gobernar, hay gente que tiene una real dimensión de los problemas y tiene formuladas algunas soluciones a esos problemas de mediar poder político para resolverlos. Hay experiencias de gobiernos provinciales que han desarrollado su tarea de provincias importantes. hay, creo yo, un debate incipiente en los ámbitos técnicos, técnicos, políticos, acerca de un plan de gobierno muy fino, muy preciso. Hay, además, creo, no solo que nosotros estamos llegando mejor al 2023 que el 2015, sino que creo que la sociedad hoy está comprendiendo que las soluciones de este país requieren reformas estructurales y no meras consignas vacías. ¿Cuáles serían esas reformas, senador? Yo entiendo que todos sabemos que si no hacemos una modificación a la relación fiscal nación-provincia, por ejemplo, a la relación del fisco con los contribuyentes impositivas, a las relaciones laborales. Se refiere a bajar los impuestos. Exactamente. Y hacerlos compatibles con un proceso de inversión, no a la inversa. Porque acá hay una diferencia sustancial con quien nos quieren impuestos o nos quieren Estado. El tema es que tiene que haber impuestos pero en una dosis que sea razonable con el proceso económico y que sean incentivos en la inversión, no que la desalienten. El gobierno de Alberto Fernández creó seis nuevos impuestos, seis, y aumentó 19, y creó seis nuevos impuestos. Paradójicamente, de la relación fiscal con las provincias, mucho se habla del pacto fiscal y etcétera, pero la verdad que en la relación fiscal con las provincias los seis nuevos impuestos no son coparticipables y sin embargo los gobernadores no les toca nada a las provincias. No les toca nada a las provincias. En materia laboral ya nadie escapa esta chicana estúpida de que cualquier modificación a la relación trabajador-empleador es para echarlo. Hoy, al contrario, se está perdiendo trabajo en blanco, ¿no? Entonces, una relación laboral mucho más fructífera propendiente a cuidar al trabajador pero también a generar más puestos de trabajo es indispensable que se haga. Los sindicatos tienen cada vez menos afiliados del empleo registrado. Es decir, hay una serie de cuestiones que son reformas que la Argentina no debe dejar de hacer y que las tiene que hacer en el más alto contenido consenso político pero debe hacerlas. Si no, no vamos a crecer sostenidamente en una década. Hace poco hubo, en estos días hubo un revuelo digamos, junto por el cambio por unas declaraciones que hizo el gobernador Gerardo Morales que digamos acercó un poco su discurso al discurso del oficialismo sobre la deuda. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que bueno, lo que él dijo creo que lo hizo desde la buena fe de que hay un proceso de deuda de sucesivos gobiernos porque pero claro, el kirchnerismo construye su relato entonces chupa todo lo que da vuelta. El kirchnerismo nos quiere hacer creer que los problemas de deuda que tiene Argentina se originaron en los 44 mil millones de Macri y la verdad que nosotros tenemos un problema de deuda que arrastra de mucho tiempo antes y nuestra deuda es muy superior a los 44 mil y nuestros vencimientos de deuda tanto que habla Guzmán que la deuda es un condicionante para el crecimiento en general están reprogramados ya hay una reprogramación los países prácticamente no pagan sus deudas las reprograman y van pagando intereses y esa estrategia estaba en marcha en la Argentina y va a estar en marcha porque estoy seguro que la Argentina reprogramará como reprogramó los bonos privados reprogramará con el fondo tarde o temprano el tema que estamos perdiendo tiempo porque hace un año que debería Guzmán haber reconvenido esto y no estar esperando a marzo a los grandes vencimientos poniéndose ese plazo de hecho al fondo monetario le estamos pagando y le estamos pagando con reservas con lo cual si la estrategia es negociar con el fondo y llegar a un acuerdo no sé por qué no se hizo hace un año atrás y por qué se lo estira se lo estira con costo para la certidumbre de la economía y con costo incluso para las reservas ahí redondeo la consulta yo creo que hay un interés de que se analice los problemas argentinos por los cuatro últimos años los cuatro únicos que no gobernó el kirchnerismo de los últimos 18 que ha gobernado y me parece que tenemos que ser muy finos en la definición esa porque la narrativa del kirchnerismo es a sacarse los problemas patearlos para adelante y la narrativa es responsabilizar a otros de los problemas hoy el presidente fue muy duro con el fondo monetario también y pareciera que está diciendo que no va a haber un acuerdo o que va a costar muchísimo llegar a un acuerdo usted es optimista es pesimista ¿cree que esto responde más que nada a una estrategia en el tramo final de la negociación? yo tengo la sospecha que hay un gran grupo del frente de todos gente influyente que está alrededor de Cristina que no tiene ningún interés que no ven el beneficio de llegar a un acuerdo con el fondo y que prefieren un default ¿para qué significaría un default? sería más catástrofe de la que ya tenemos en la economía argentina entonces como ellos no ven un rédito son tan irresponsables que son capaces de llevarnos a un default yo creo que nuestra oposición la oposición de Junto por el Cambio tiene que ser responsable tratar de influir sobre el gobierno para que lleguen a un acuerdo ahora tienen que ser claros en la narrativa porque eso de que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro como hace muchas veces el kirchnerismo que se hacen no sé los anti fondo monetario y creo que tiene que quedarle claro a toda la coalición y a todo la ciudadanía que si quieren llegar a un acuerdo tienen que poner la cara por ese acuerdo y si no quieren llegar a un acuerdo que lo tengan que decir no que le echen la culpa al fondo monetario o a la oposición o vaya a saber a quién entonces hay que la deliberación pública tiene que ser y creo que nuestro papel allí es importante mucho más relevante el del gobierno pero creo que podemos influir a crear un clima de que el gobierno o llegue a un acuerdo o si no llega que quede claro que no quisieron llegar a un acuerdo y que son los responsables exclusivos de una catástrofe que sería no llegar a un acuerdo ¿cómo ve hasta ahora la administración de Alberto Fernández? porque tuvo problemas con la pandemia tuvo problemas con la economía pero la ve digamos en una dirección o lo ve saltando de un lado para el otro yo creo que el frente de todos tiene un problema de origen conviven en ese frente gente que no cree en el derecho de propiedad como Grabois y que son influyentes porque muchos dicen Vallejo no importa Dadi Brieva no importa ahora Dadi Brieva dijo que los presos políticos debían salir están todos afuera o sea Vallejo en su audio describió lo que piensa el kirchnerismo de Alberto Grabois tiene un punto con el derecho de propiedad conviven en el frente de toda gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que cree en el derecho de propiedad el derecho de propiedad es un derecho fundante del estado de derecho no es cualquier diferencia se habla mucho de las diferencias de junto por el cambio pero dentro de junto por el cambio no hay gente que no cree en el derecho de propiedad hay gente que cree en el derecho de propiedad se entiende habrán matices en cuanto a la intervención del estado en la economía en cuanto al funcionamiento de los mercados etcétera matices pero no diferencias tan fuertes esas diferencias tan fuertes del frente de todos y la falta de un liderazgo fuerte de Alberto Fernández y como contraposición un liderazgo fuerte de Cristina Fernández de Kirchner hacen que él esté tambaleando de un momento para otro para tratar de congraciarse con Cristina y sus seguidores pero también por ejemplo déjeme que le interrumpa porque hoy por ejemplo en el fondo no pero hoy hubo un progresamiento del presidente también sobre la Corte Suprema de Justicia que para mí fue muy grave usted cree que estamos frente a la posibilidad de una crisis importante entre los poderes del Estado yo creo que es parte del relato es parte del relato Cristina construye un relato no importa si la realidad le da la razón o no y el grupo de fanáticos que tiene y tiene seguidores sigue ese relato y alimentan ese relato lo alimentan con el fondo monetario lo alimentan con la justicia Cristina habla del lawfare y resulta y dice que la justicia funciona mal la verdad que nosotros creemos la mayoría de los ciudadanos argentinos creemos que la justicia funciona mal con lo cual conecta con ese mensaje de Cristina pero por otras razones entonces ella usa ese relato para decir y resulta que vaya lawfare le va muy bien con esta justicia a Cristina ya ha logrado tres sobrecimientos sin haber sido elevado a juicio y además de eso Cristina se queja de la corte y la mayoría de las cosas no llegan a la corte de sus problemas ahora sabe que en algún momento van a llegar a la corte y entonces está preparándose para cuando llegue a la corte que la corte tenga tanta presión sobre sus causas que esté condicionada y por eso es la presión sobre la corte ¿en qué le ha molestado la corte a la orientación del gobierno? ¿en qué? ¿a la fórmula previsional? ¿en qué le ha molestado? ¿a la orientación económica del gobierno? ¿en qué? en nada absolutamente en nada con lo cual todo esto tiene que ver con eso y yo estoy seguro que Alberto Fernández que se supone que es un hombre de derecho que se supone que es profesor de la facultad de derecho que se supone que conoce a los miembros de la corte y que incluso ha tenido relación con muchos de ellos sin embargo está tratando de congraciarse con Cristina no tiene ninguna razón para estar en contra de la corte Alberto no tiene en su orientación de gobierno no la tiene más que congraciarse con Cristina por eso el frente de todos tiene un pecado de origen en esas están unidos solo para conquistar y conservar el poder pero no hay unión de programas no hay unión de proyectos no hay un plan detrás por eso el gobierno de Alberto hay que mirarlo en ese sentido en esa es zigzagueante por su sola definición y si a eso se le agrega que pierde valor su palabra todo el tiempo hechos graves como vacunatorio VIP como la fiesta de olivos pierde valor su palabra gracias senador no por favor una pequeña pausa y yo voy a hablar precisamente de la marcha convocada contra la corte suprema de justicia por el señor Luis de Lía y yo voy a hablar Bien, la pelea del gobierno con la Corte Suprema ya es a matar o morir. Es increíble que esto suceda en un gobierno de Alberto Fernández que toda la vida dijo que se había ganado parte de su vida o había trabajado parte de su vida como profesor de la Facultad de Derecho y que además es, o era, no lo sé, amigo de varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Bien, hoy se convocó a una marcha para echar a la Corte Suprema de Justicia que se hará el 1 de febrero y que seguramente va a ser exitosa porque el gobierno se jugó con esa marcha. Hoy se manifestó, la avaló el Vice Ministro de Justicia, Juan Martín Mena y después la avaló implícitamente el propio Presidente de la Nación que cuestionó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Vamos por parte, ¿quién convoca esa marcha? El señor Luis de Lía, un señor con un discurso claramente filonazi, claramente antisemita. La avala el señor Mena, Vice Ministro de Justicia, que fue alto funcionario de los servicios de inteligencia en la época de Cristina Kirchner y que maneja hoy el Ministerio de Justicia más que el ministro, que es Martín Soria, no menos patotero que Mena, pero Mena está todo el día en relación con la justicia. Volvemos otra vez a ese círculo vicioso de servicios de inteligencia, política, justicia. Ahora, ¿qué es lo que le reprochan a la Corte Suprema de Justicia? Le reprochan que no se expide sobre las apelaciones que ha hecho Cristina Kirchner, que ha hecho muchísimas apelaciones, hay como 10 apelaciones en la Corte Suprema de Justicia. Eso le reprochan. Ahora, la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia en el sentido de que no opina ni se expide en causas que no han terminado, cuando ya son causas que han hecho todos los trámites judiciales previos y hay sentencia definitiva, entonces la Corte puede revisar. ¿Por qué? Porque si no está pasando por encima de jueces que están en instancias inferiores. Si la Corte toma un caso que falta todavía instancias y dicta una resolución sobre ese caso, lo que está haciendo es faltándole el respeto a las instancias inferiores. Lo ha hecho, la Corte lo ha dicho claramente en casos recientes, como uno, me acuerdo, de Julio De Vido, también por un causa de corrupción, que apeló a la Corte Suprema y la Corte le dijo, no hay sentencia definitiva, no podemos opinar. Pero Cristina quiere un trato excepcional porque se siente una persona excepcional y quiere ser una Argentina VIP, porque el resto de los argentinos nos manejamos por esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuando uno ve estas cosas, entonces lo primero que piensa es, esta gente llegó al gobierno para ocuparse de la impunidad de Cristina Kirchner, porque realmente hablar, hacer los escándalos que han hecho hoy por temas que al país y a la sociedad no le importan, como es si la Corte la trata bien o mal a Cristina Kirchner, porque en este momento estamos al borde de un default con el Fondo Monetario Internacional, el presidente hoy se pronunció y se pronunció de una manera distante con el fondo, distanciándose, además, aún más con el fondo. Estamos en medio de una tercera ola muy agresiva de la pandemia, como acabamos de hablar con el doctor Quirós. Todo eso es lo que le preocupa a la sociedad. La economía, que el presidente dice que es la economía que más ha crecido del mundo y que la economía argentina nunca creció como durante su mandato, bueno, la sociedad no piensa eso, porque se creció en el 2021 con respecto al 2020 que estábamos todos encerrados. Hoy la sociedad sigue reclamando por la inflación, por la falta de perspectiva económica, por si va a haber o no acuerdo y nos vamos a serenar todos. Estas son las preocupaciones de la sociedad. Hay, en esta convocatoria del gobierno, si fuera solamente una convocatoria de Luis de Lía, es una convocatoria de Luis de Lía, el problema es que la avaló el gobierno en sus instancias más importantes, el presidente de la Nación y el viceministro de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza del poder judicial del país y por lo tanto es absolutamente independiente del poder político según los reglamentos básicos de un sistema republicano en serio. Por supuesto que hay gobiernos que se dicen repúblicas y son dictaduras, pero no es este. Entonces, acá la pregunta que hay que hacerse es si vamos a vivir en una república en serio y previsible o si vamos camino al fin de un sistema republicano y de un sistema democrático. Y la respuesta la puede dar solamente el gobierno. Solamente el gobierno. Cuando el gobierno ataca a la Corte Suprema, no está atacando a cuatro señores que están sentados ahí en los tribunales, está atacando a todos los argentinos que queremos vivir en una república en serio y previsible. Y para eso es necesario que Cristina Kirchner acepte que no puede llevarse de la nariz a la justicia hacia donde ella quiere. Chao, hasta luego.